Sinceramente no se ni con que empezar Porque lo que me trajo aquí no me elijo al azar Y hoy me encuentro lejos a kilómetros de ustedes Tratando de cumplir mis sueños con papeles Pero no se preocupen pues pronto van a verme Solo lo hago y regreso pues tienen que conocerme Como Shakur que extendió las alas Pues yo también estoy cansado de que llevan balas Se me hace raro decirles cuanto lo siento Pues no saben lo que miro y lo entiendo Y si tan solo supieran lo que estoy haciendo Ya que sigo una meta en la que seguiré corriendo Nada me va a detener yo seguiré aprendiendo Así que pongan atención a lo que estoy diciendo Que molesta que piensen que yo salí a cantar Pero no que lo hice porque podría ayudar A los que tienen la voz y voto Con la misma razón que un loco Y aunque piensen que es muy peligroso Sé que me van a mirar sonriendo un día con oso Pues yo me conozco y sé que voy a hacerlo Pero por el momento soon as I get home Home, home Tan pronto como regresas a casa A casa Hey, soon as I get home Home, home Tan pronto como regresas a casa A casa Yo y tú Naces, creces, vives Y te reproduces para prepararte a morir Mi pregunta es la siguiente Vivimos pa' morir o moriremos pa' vivir O tal vez servir pero vivir sabiendo Que la vida que vives es muriendo Sin que sepamos pero obedeciendo A quien va a dejar ya de seguir latiendo La muerte quiere jugar La muerte quiere jugar pero nadie quiere con ella Y ella solo gira la botella Estrella a sus ojos contra el piso Retomándole las patas al que arriba Conjarles no quiso Sobra aviso, no hay engaño Carnalito No era de mentiritas lo que dije de morrito No tuve nada pero todos me ignoraban Ya lo tendré todo y no me acordaré de nada Mi mente se para y mi mente se para Lo estático y lo que al piso me para Que cara la vida que cada cabrón vive Para pelear cara a cara Para que no sea puro sarcasmo puro Dios no es el Jesús de tu muro Lo juro Brahim Yair Villay el apodo nadie lo puso Y somos la anatomía perfecta para experimentar Pero acá entre nos nos encanta pelear Pues somos el insapien simio acatador de reglas Luego de que uno no sapien descubriera la tierra Copernicó tenía razón que basura en la iglesia Su gran inteligencia bíblica ya no es potencia Que algún día ya no cabremos Y no habrá más opciones Donde no habrá religiones Pero si sus bendiciones La guerra nosotros mismos la conseguimos Por no cuidar nada del entorno en el que vivimos Y al que hemos destruido Ya no hay sonido herido Y el peso baja mientras sube el kilo Kilómetros en papel de arroz Quiere gritar mi voz A quien le pida adiós A quien le dijo adiós Que me lo diga adiós Aunque Dios seas tú Y aunque Dios sea yo Tan pronto como regresa a casa A casa Si me sabes get home Tan pronto como regresa a casa A casa Si me sabes get home 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 Tan pronto como regresa a casa A ver Bullby Tan Bullby Toda la familia Dos Saludos a Toda la gente que sabe que está conmigo Y que yo con ellos Villere Toda la gente que está conmigo 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 Gracias por ver el video.